No digas nada que me pones triste Verte en silencio sin decir adiós Que no veré ni por dónde te fuiste Y olvidaré lo que hay entre los dos Porque es mejor que seas infiel ahora Y no mañana que te quiera más Mejor pierdo novia que señora Y no me quitas lo que no me das Vete con él, amor de mi vida Vete con él, mi novia querida Vete con él, vete con él Vete con él, amiga traidora Mi amante infiel, futura señora Vete con él, vete con él No digas nada que me pones triste Vete en silencio sin decir adiós Que no veré ni por dónde te fuiste Y olvidaré lo que hay entre los dos Porque es mejor que seas infiel ahora No mañana que te quiera más Mejor pierdo novia que señora Y no me quitas lo que no me das Vete con él, vete con él Vete con él, amor de mi vida Vete con él, mi novia querida Vete con él, vete con él Vete con él, amiga traidora Mi amante infiel, futura señora Vete con él, vete con él Vete con él, vete con él Vete con él Vete con él